Último partido del año Último partido de la primera rueda 1 a 1 va a quedar el resultado final entre Lanús y Talleres de Remedio Escalada para el 14 de diciembre de 1991 Volvió a quedar afuera Güero Volvió a jugar México como titular El árbitro fue Bigliano Y el clásico de barrio Que quedaba en la nada En este caso al menos en cuanto a ganadores Recordemos, Talleres de Remedio Escalada Se daría el gran gusto De ser uno de los pocos que no perdió ninguno de los dos partidos Contra Lanús había cuenta de que fue el ganador Del último partido del certamen cuando Lanús ya era campeón Una muy buena chance de gol Neutralizada justo en última instancia Decíamos hace un rato que había tenido pocos penales A favor Lanús, sin embargo aquí nos vamos a volver a encontrar Con una infracción Que le va a dar chance a Villagrán Para marcar su segundo gol de penal consecutivo Aquí parece haber offside Efectivamente cobrado a Villagrán Gustenca recién se proyectaba y salía desde el fondo Un hombre que fue muy importante En su rol de volante central cuando le tocó jugar en esa zona Ahora el palo que vuelve a negarse a Villagrán El partido Seguía teniendo a Lanús como protagonista Talleres apenas se respondía Igualmente va a conseguir un gol el equipo de Remedio Escalada Para poder compensar Al final del encuentro Allí el remate de Villagrán en la repetición Otra vez el palo que se negaba Una chance que se va por arriba del revesaño Muchísimas ocasiones desperdiciadas En un partido insisto que solamente va a tener como Momento de alegría para Lanús Es el gol de penal que va a conseguir Villagrán Después de una infracción a Mainabria Ahí está el penal Marcado por El árbitro Bigliano Estos penales que prácticamente no se cobran Porque Los árbitros suelen escudarse En que hay demasiadas infracciones dentro del área Y no saben cual elegir de todas Bueno Esta es la que dio Villagrán Y Villagrán se aprovechó de ella Para dejar El partido 1 a 0 Festejo de la gente de Lanús Sin embargo va a durar Un rato no más Después llegará el empate de la gente de Talleres Y esto ya si va a ser como les decía Al final de la primera rueda Con Lanús arriba Pero Lanús Imposibilitará de derrotar a uno de esos rivales Que Dan un golpe anímico muy fuerte Cuando se lo vence Como pasó con Banfield Promediando La primera rueda Y antes de ganarle después a Colón En este caso No podría Lanús Con Talleres de Remedio de Escalada Uno a uno Insisto Lanús puntero Y de esta manera terminaba La primera rueda De este campeonato Del 91-92 De Nacional B